Estamos en Entre Ríos, en Colón, en un lugar increíble y vinimos a conocer la isla La Caridad de la mano de su dueño, de Luis Palermo. La verdad que vine a verla con un amigo mío, cuando vine me enamoré. Y el lugar es un lugar que ya te digo, no te cansaste, venís un fin de semana acá y no te querés volver a tu casa. Luis, necesitamos que nos cuente sobre la isla. Es un lugar que yo te digo sinceramente, puede venir cualquiera a verlo, a verla, a tocarla. Es un lugar bárbaro. Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que realmente podamos hacer un lindo proyecto. Te agradezco mucho a Sol y muchas gracias por haber venido.